En la espalda vamos a empezar con los pullovers y la vez pasada sacamos 7 y en el entrenamiento antepasado también 7, entonces vamos a ver si podemos romper ese record. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy bien, pude romper el record de... llevaba 2 entrenamientos sacando 7 repeticiones y en ese saqué 8, entonces incremento de fuerza por una, pero bien, y sentí que sacaba la segunda, pero... me dio un poco de miedo quedarme a la mitad y que se me cayera en mi hermosa cara la pesa. Bueno, toca jalón con manos supinas en el aparato, pero la vez pasada estaba haciendo en el aparato de allá. Y como ya rompí mi record la vez pasada saqué 12 con todo el peso, toca en este, que tiene más peso este aparato. Un poco más de peso. Vamos a ver qué tanto, le voy a subir. ¡Ayuda! ¡Qué diferencia! 5 solo y 3 3 forzadas precioso ok, en el entrenamiento pasado saque 10 ya estoy casi en el límite de poderle subir de peso entonces espero que en este entrenamiento pueda llegar a 12 para poderle subir ya de peso así que nos vamos a dar tú me ayudas, no gordo 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 12, dos asistidos es momento de subir peso en el próximo entrenamiento incremento de fuerza van dos entrenamientos que con el mismo peso saco 6 saco 6 saco 6 no gordo no gordo no gordo no gordo no gordo una excelente serie una excelente serie momento de incrementar peso tal vez no fue lo más estricto del mundo pero estuvo bien no gordo entonces ahora toca eh los laterales cruzados la vez pasada la vez pasada saque 5 vamos a ver si lo puedo superar no gordo no gordo no gordo no gordo no gordo no gordo la vez pasada el do el y el 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 5 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 6 6 7 7 8 9 10 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 Ok, la vez pasada en mi terror, peso muerto, saqué 6, voy a tratar de sacar un poco más. 7, muy bien, y aquí se acaba el entrenamiento, nos vemos en el próximo.